Gente, en este vídeo vamos a hablar de los dos jugadores del Barça que están a punto de salir ya de forma definitiva. Vamos a hablar de los dos jugadores del City que en este caso quieren llegar al Barcelona de cara a la próxima temporada. Vamos a ver el Barça que quiere Koeman en esta temporada 21-22. Y veremos también los tres laterales izquierdos que pueden llegar al Barça de cara a la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a hablar de los dos cracks del City que quieren llegar al Barcelona de cara a la próxima temporada. El Barça quiere renovar parte de su plantilla este verano, pero está teniendo problemas para hacerlo debido a su delicada situación económica. La forma más sencilla de fichar es ir a por los jugadores que acaban contrato, tal y como se ha demostrado con las llegadas de Eric García, el Kun Agüero y probablemente la de Memphis Depay. No obstante, en el club estudian otra fórmula para fichar alguna estrella de nivel. El Barça sabe que el trueque podría ser otra forma de hacerse con algún futbolista interesante sin necesidad de gastar mucho dinero. En este sentido, en el Manchester City podría haberse abierto una ventana para fichar a dos grandes jugadores de esta manera. Se trata de Joao Cancelo y Bernardo Silva, que según apuntan en Mundo Deportivo y en varios diarios de Inglaterra, están convencidos de dejar el Etihad para jugar en el Camp Nou. Parece que los portugueses están dispuestos a cambiar de aires este mismo verano y que les hace especial ilusión marcharse al Barça. En el City les dejarían ir, ya que desean renovar parte de su plantilla. Y además, en el conjunto azulgrana hay dos jugadores que interesan especialmente a Pep Guardiola. Se trataría de Sergi Roberto y dos mande en Belé, que acaban contrato con el Barça en 2022. Los culés no quieren renovar al de Reus, pero sí al francés. Aunque saben que él no está tan dispuesto a seguir. El galo quiere mucho dinero para seguir, pero en el club no se lo pueden dar, porque lo que necesitan es rebajar masa salarial. Por ello, los barcelonistas podrían plantearle este intercambio para que acabe en el City, donde sí podrían pagarle lo que pide. Además, el proyecto deportivo Citizen es uno de los más ilusionantes de Europa, por lo que en ese sentido también sería un gran destino. Roberto parece que podría acceder al intercambio, aunque con Dembélé hay más dudas. Por parte del equipo de Manchester, tanto Bernardo como Joao Cancelo querrían jugar en la ciudad condal. Aunque cabe destacar ciertos aspectos de este posible trueque que podrían hacerlo más complicado de lo que se dice. El primero sería el sueldo de los lusos, que en conjunto podría ser superior al del español y el francés. El otro problema con el que puede encontrarse el Barça es el valor de mercado de los futbolistas. En el caso de Sergi Roberto y Dembélé es de 18 y 50 millones respectivamente, mientras que en el caso de Cancelo y Silva es de 55 y 70 respectivamente. Es evidente que los de City valen bastante más, y eso sin tener en cuenta que Dembélé y Roberto están en su último año de contrato, algo que normalmente provoca que su precio de venta siempre sea menor. Por tanto, en caso de hacerse este trueque, el Barcelona saldría ganando, pero vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos ahora a hablar de las dos salidas inminentes en el FC Barcelona. El Barça es consciente de que su delicada situación económica le lleva a tener que hacer la mayor caja posible con la salida de futbolistas que no entran en los planes del técnico neerlandés Ronald Koeman, siendo el canterano Conrad de la Fuente y el central francés Jean-Claude Todibó los próximos en dejar unos pocos millones en las arcas del conjunto azulgrana. Y es que según desvela el diario Sport en el día de hoy, Conrad pondrá rumbo al Olympique de Marsella mediante una cesión y además contará al mismo tiempo con una opción de compra de 5 millones de euros, mientras que el Barça se guarda una opción de recompra, de la cual se desconocen en estos momentos la cantidad. Mientras que Todibó será finalmente comprado por el Niza, que ejecutará la opción existente en el contrato de cesión y la cual ascendería a 8.5 millones de euros. Estas dos serían las primeras salidas confirmadas de un Barça que todavía tiene mucho trabajo por delante en el aspecto de las ventas, ya que son varios los futbolistas con los que el equipo del Camp Nou espera hacer caja para tener el margen económico suficiente que le permita realizar las otras incorporaciones que tienen en mente para mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada, en la que el objetivo no será otro que recuperar la competitividad perdida, especialmente en Europa, después de varios batacazos en la Champions League. Por tanto, chicos, vamos a estar pendientes de que se hagan oficiales las salidas tanto de Conrad de la Fuente como de Jean-Claude Todibó al fútbol francés. Vamos ahora a hablar de los tres candidatos que tiene el Barça para su carril zurdo y es que el Barça sigue en busca y captura de un lateral de calidad con el que reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada para que pueda ejercer de recambio de Junior Firpo y según informa Mundo Deportivo ya lo habría encontrado, los azulgranas tienen en su agenda los nombres de tres candidatos a ocupar el carril zurdo y que sea competencia para Jordi Alba. Al parecer, el capitán del Valencia, José Luis Gaya, es el principal candidato para los Chess que buscarían sacar 40 millones de euros por su venta, cifra en la que está marcada su cláusula de rescisión y que el Barça intentaría rebajar. Por otro lado, el citado medio también habla del jugador alemán de la Atalanta, Robin Gossens y del argentino del Ajax, Nicolás Tagliafico. Por tanto, estos son los tres jugadores que podrían sustituir a Junior Firpo de cara a la próxima temporada. Y vamos a hablar ahora, chicos, a grandes rasgos del Barça que quiere Koeman la próxima temporada que tiene un color orange de la selección de Países Bajos. Barça, Koeman, Euro y Holanda. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todo, porque el técnico armó este equipo con tres en el fondo que bien lucían liderados por Van Dijk, porque después se fue al Barça y ahora en la competición de selecciones europeas su sello está más presente que nunca en los tulipanes. Koeman optó por darle rumbo a una selección bastante ofensiva con De Jong como director de orquesta, Depay con la melodía de los goles y filigranas, Wijnaldum, el eje y báscula del equipo, terminando con Van Dijk, que es un gran general de la zaga y sin él la fragilidad es evidente en el equipo. ¿Suena familiar? En el Barça el fondo tiene tres, que funcionó precisamente con De Jong dando salida y dirección a la pelota, incluso cuando jugó de central, pero no está Wijnaldum, tampoco Depay, pero falta no hace con Messi, lo mismo que Van Dijk representando en Piqué. Holanda juega bien, algo bonito, con jugadas individuales y combinaciones colectivas muy efectivas, pero la defensa, que ya no era la mejor o la más sólida, ahora tiene la baja de Virgil Van Dijk y no luce del todo. Koeman en su máxima expresión y ahora sí que debe sonarles familiar la descripción. Así funciona el Barça, claro que no estará Wijnaldum, pero Depay está a punto de llegar. El dibujo del equipo culé con el holandés en la pizarra no dista mucho de lo que se puede ver en Holanda, aunque tal vez la próxima temporada aparezca un equipo mucho más corrido y engranado. La única diferencia que se podría ver entre Holanda y el Barça sería en defensa, que sí tendrá efectivos sólidos o al menos eso parece, con Piqué de bandera, secundado por Eric García, Ronald Araujo y Oscar Mingueza, además del Engledium TT, que buscan destino porque no cuentan para el técnico holandés. Por tanto, chicos, estas son las similitudes de la selección holandesa con el equipo de Ronald Koeman, que para el año que viene va a tener un tinte más holandés que este anterior. Y ya para acabar, vamos a hablar del último fichaje de Joan Laporta. El presidente del Barça continúa llevando a cabo una profunda remodelación en el club. Llegó con ese propósito y por el momento está cumpliendo con lo prometido. Desde la dirección de las relaciones institucionales y hasta en los entrenadores de las categorías inferiores de la masía, el catalán está cambiando todo lo que le parece incorrecto, incluida la persona encargada de la nutrición de los futbolistas. El diario Ara informa de que el Barça ha fichado a Silvia Tremoleda, afamada nutricionista que hasta ahora trabajaba en el Manchester City de Pep Guardiola. Además, el diario citado anteriormente apunta que Toña Lizarraga, actual nutricionista azulgrana, podría abandonar el club de la ciudad condal después de nueve temporadas a su servicio. Por tanto, chicos, este es el nuevo fichaje de Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!